Se liberan 10.000 reos de las cárceles de la Ciudad de México, en donde se vive un fenómeno que desde hace décadas no se presentaba. Cayó la población penitenciaria. Dos aspectos influyen de manera directa en este hecho. La primera es que cada vez se están liberando más reos y el más importante está llegando menos población a los reclusorios de la capital debido a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Matan a director de la banda oaxaqueña Tierra Mojada por no complacer canción. Virgilio Ruiz García fue atacado a balazos por hombres armados en el exterior del salón de fiestas en Guanajuato. En Tláhuac nos dicen hay dos cosas que no se pueden esconder, el dinero y las relaciones con el extinto capo Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojo. Es el caso del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, autoridades federales tienen como colaborador a un testigo que aseguran conoce dentro de la organización criminal quién los ha orientado en los lugares que tienen que investigar para encontrar la ruta el lavado de dinero con el fin de judicializar el caso del delegado. UNAM aceptó 4.000 alumnos más que el año pasado. Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, emitió un mensaje del bienvenida a los 350.000 alumnos que hoy regresan a clases en la máxima casa de estudios. El Atlante es uno de los seis equipos con opción a ascenso, pero si siguen como ahora, solo harán el ridículo. Resulta que esta nueva administración que convenció a Raúl Gutiérrez para que los dirigiera y busque subir a primera división no tuvo recursos para pagar la segunda quincena de julio y empezaron con adeudo.